Creo que lo que hace una diferencia grande y va a ser una diferencia grande no es lo que podamos prometer, sino que volvamos. Que esto no sea solamente que venimos en momento de campaña, sino que escuchemos todo el tiempo, cuando hacemos campaña y también cuando nos toque gobernar.